El Congreso de Juego de Castilla y León celebra en Segovia su 13 edición reuniendo en esta sala magna a responsables de casinos, máquinas, salas de juego y bingos. Un congreso que nació como una experiencia pionera en España y en la que los empresarios y administraciones debaten y analizan el futuro del sector. El consejero de la Presidencia ha sido el encargado de inaugurar este encuentro reiterando su apoyo a esta actividad. Cuenta con más de 450 empresas en Castilla y León que sostiene cerca de 2.000 puestos de trabajo directos y aporta a las arcas regionales más de 64 millones de euros anuales. Esos 64 euros no se dedican a cualquier cosa. El dinero que aporta los empresarios del juego se dedican a mejorar los servicios públicos esenciales que es la principal prioridad del gobierno de la comunidad autónoma. Se dedican a mejorar la educación, la sanidad y los servicios sociales, la atención a las personas dependientes. Porque cuando uno da las cifras parece que estamos hablando de casi 70 millones de euros que podemos dedicar a cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a los ciudadanos. La Junta de Castilla y León está elaborando un anteproyecto de ley de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Lo que pretende es quitar trabas administrativas, quitar burocracia y reducir el tiempo para ampliar una empresa, para crear una empresa. Y entre esas leyes, es un proyecto de ley que es una ley paraguas que modifica varias leyes, pues también modifica la ley del juego para que el sector del juego, los empresarios del juego, puedan montar sus empresas o ampliar sus empresas con más facilidad, con menos burocracia. Además, la Consejería de la Presidencia continúa trabajando en los diferentes subsectores del juego, como es la nueva categoría de bingo conocida como el Maxi Bingo, o en los sistemas técnicos de máquinas tipo B y nuevas homologaciones.